Inolvidablemente partiste de repente, no tuvimos tiempo de volver a verte Usted sabe carnalito que era ley, un saludo, un abrazo hasta el cielo de Lowe Y no olvides a los camaradas que no te olvidaremos Los momentos en el corazón llevaremos cada consejo, cada sonrisa que sacaste Cada rol y sabe que en el rap tú te esforzaste Nacimos para morir, como dice su canción, esta paz dedicación a Eduardo Rodríguez de corazón Algo hecho con haberlo conocido, más que un rapper carnal, tú fuiste mi amigo